Muy bien, conforme a lo establecido por el artículo setenta y cinco de la ley veintiséis mil quinientos veintidós de servicios de comunicación audiovisual, transmite ICED oficial junto a sus redes sociales desde nuestros estudios en nuestros domicilios con motivo de la jornada 2020 del Día del Locutor. Habla en esta tarde para todo el país la señora locutora de los 40 millones de argentinos, Natalia Inés Baratore. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. En general los locutores el protocolo de las instituciones son hombres y recién ahora eso ha cambiado bastante pero en esa época, estoy hablando del año 2004, 2005, era muy raro escuchar a una voz femenina que hiciera el trabajo de maestro de ceremonias, de hecho la tarea se sigue llamando maestro de ceremonias, somos maestras de ceremonias, pero bueno, es una cuestión creo yo de un cambio que todavía tenemos que transitar, es una etapa de construcción total. Fue así que hubo una visibilidad por esa razón en principio porque era raro escuchar a una mujer en una cadena nacional y también porque hubo un espacio que se generó y un reconocimiento a la tarea del maestro de ceremonias, que es un poco la idea de hoy comentarles a ustedes, más allá de una experiencia personal que me sucedió y me atravesó por supuesto, creo que es muy importante que pensemos que el maestro de ceremonias es una tarea absolutamente atractiva, no es meramente repetir un guión ni mucho menos, sino que el maestro de ceremonias tiene la enorme responsabilidad de poner en contexto una escena, así como los actores ponen a través de su cuerpo y de su voz en escena un libreto que escribió alguien para que la otra persona pueda interpretar o compartir eso que el actor realiza, también los locutores a través de la tarea del maestro de ceremonias tenemos la enorme responsabilidad de poner en contexto situaciones, en mi caso como maestra de ceremonias de presidencia he puesto en contexto situaciones que son parte de la historia de nuestro país, la cadena nacional que es algo que en general uno mucha trascendencia no le daba, hoy la gente en principio, y me ha pasado mucho tiempo recuerda el texto, que es una cosita que sería como el guión del actor, entonces es como que la gente lo tiene presente, eso es un trabajo que el maestro de ceremonias, que debe ser un locutor, porque debe ser un profesional de la voz, esa es una insistencia que yo siempre tengo, porque el documento solamente está visto como quien puede decir una marca, que a veces no se respeta, que esa es otra gran tarea que tenemos que trabajar, ¿no? Pero más allá de ser un locutor publicitario, de decir el HTH en una radio, o de conducir un programa de radio, de tele, en los medios tradicionales de comunicación, hoy tenemos un montón de otras formas de gestionar nuestra profesión, de no frustrarnos, de poder seguir y de vivir de lo que amamos, porque por alguna razón elegimos ser comunicadores, los locutores somos comunicadores, y tenemos la enorme responsabilidad de comprendernos como tales, y asumir ese desafío que tiene que ver con utilizar un montón de herramientas, ser maestro de ceremonias, como les decía, es un trabajo que podemos hacer sin irnos de casa, porque la verdad es que la gloria no está en Buenos Aires, hoy tenemos un montón de posibilidades con los medios no tradicionales de comunicación, con las redes sociales, con un montón de cuestiones que se han desarrollado y que realmente nos posibilitan vivir de lo que hacemos, de encontrar otras, otros recursos, otras formas. Por ejemplo, trabajar en tu ciudad, no importa si es chica, es grande, si son 10.000, si son 100.000 o si son un millón de habitantes. En todas las ciudades tenés una comuna, tenés un municipio, tenés una institución, tenés instituciones de bien público, tenés empresas, más en todos ellos necesitan seguramente en algún aniversario, en algún lanzamiento de productos, en alguna presentación de algo, alguien que haga ese trabajo de una manera distinta. Que no lo pueda hacer el tío, la secretaria, el dueño, que se note cuando el profesional es parte de eso, que ese evento cambia sustancialmente porque hay un profesional que no solamente tiene linda voz y se le entiende cuando habla, sino que puede manejar justamente la puesta en escena y lograr esa meta. Entonces, el rol nuestro ahora es empezar a formarnos y también desde las instituciones empezar a comprender que más allá de todo lo otro hay que empezar a incorporar estas herramientas. ¿Cómo armo un speech como maestro de ceremonias? ¿Lo arma el que organiza el evento o es el locutor el que lo arma en base a lo que el cliente necesita? Porque el otro es un cliente, entonces, yo en general el speech lo armo yo. Lo armo yo, pero no por una cuestión autoritaria, sino porque creo que el speech tiene que responder a la necesidad del cliente. Entonces, el cliente nos tiene que decir quién es el protagonista, cuál es el objetivo de ese evento, cuáles son los tiempos con los que contamos. Cuando uno reúne toda esa información, tiene que ser el encargado de hacer el speech. Porque ese speech tiene que tener tu estilo, tu identidad, tus propias palabras. Lograr la meta de tu cliente, pero con tu identidad. Ninguno de nosotros es igual a otro. Así que eso hay que aprovecharlo. Sí. Es lógico también que los funcionarios tienen una dinámica de trabajo donde uno empieza a conocer a la persona desde el lugar de cuáles son sus tiempos, su necesidad. El maestro de ceremonias también tiene el rol de cubrir situaciones. Si se corta el micrófono de quién habla, si hay un bache, si sucede una cuestión imprevista. La tarea del maestro de ceremonias es justamente que esa situación no desmadre la actividad y controlar. Por eso digo que el maestro de ceremonias es el que ordena. Y por eso se entiende que los funcionarios, en el caso de los que se generan, por supuesto, trabajan en la gestión pública, ya sea en cualquier estamento, tanto municipal, provincial o nacional, siempre llevan, en general dentro de su equipo de ceremonial, llevan al locutor. Ahora, más allá de ello, de que me traigan el speech, más allá de que haya una estructura que haya que respetar, uno siempre tiene que encontrar la manera, y ese es el desafío, de ponerle su identidad. ¿Cómo le ponemos la identidad? Incorporando frases, incluyendo todo lo que aprendimos cuando nos formamos, los tonos, las pausas, la conexión con el público, la conexión con las autoridades, que son seres humanos. Porque se genera una cuestión tan mística, tan mística pero negativa, inalcanzable, porque ese presidente, ese gobernador, ese intendente, son hombres o mujeres, que tienen humor, que tienen sensibilidad, y que el trabajo nuestro también es mostrar ese lado humano. Entonces, es muy difícil, quizás lo que planteó les parece como imposible, porque uno se carga de todas esas connotaciones al momento de estar en el micrófono. Y yo siempre lo comparo con la situación de poder racionalizar cuando uno habla en una radio, por ejemplo, o en la tele, de pensar cuánta gente te está mirando del otro lado, cuánta gente te está escuchando. Lo que sucede con el maestro de ceremonias es que toda esa gente uno la ve. Entonces, ahí empieza a participar la cuestión del miedo escénico, que es otra cuestión que tenemos que trabajar, y que a veces no todo el mundo está preparado. Entonces, bueno, si es una debilidad, hay que trabajarlo. Pero en general, siempre, cuando uno es un maestro de ceremonias profesional, tiene que tener en cuenta que el vínculo entre el referente o el protagonista y el oyente o los oyentes, que es ese público, somos nosotros. Y los que tenemos que generar esa sinergia, ese clima, esa contención, todo eso es el trabajo de un maestro de ceremonias. Y parece que es tan poco, pero es tanto, 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 cuando vos te pones a verlo meticulosamente, que tiene definitivamente una carga y una responsabilidad que no es para improvisar, ni mucho menos para repetir como un loro. Porque cuando se te cae un escritorio, cuando se te cae un micrófono, no hay nada escrito que te diga cómo resolverlo. Entonces, ahí es donde uno tiene que mostrar su profesionalismo. Ahora, respondiendo un poco a lo que vos decías, ¿no? También, salir del acartonamiento. Si hoy no somos una sociedad acartonada, ¿por qué seguimos hablando en un tono acartonado, que aburre, que atrae? Es como vender un producto con un estilo de los 50. Hoy no te lo compra nadie, porque hoy la sociedad cambió en su percepción, en su manera de recibir la información, en su manera de consumir la información. Entonces, no sé, hoy por día nos ingresan un montón de datos por los celu, por la compu, o sea, hay un seguimiento de información constante. Entonces, nosotros tenemos un entrenamiento. Es como si todos los días entrenás un músculo. Ese músculo tiene una performance distinta a aquel que no lo entrena. Nosotros, sin decidirlo, y de una manera absolutamente, te diría, hasta inconsciente, estamos entrenados en la recepción y percepción de la información. Entonces, hablando del protocolo y del ceremonial, si seguimos hablando, como lo decía, el DNU, el protocolo del año 50, la verdad es que no estamos entendiendo cuál es el circuito de comunicación. Estamos haciendo incomunicación. Aunque no exista la palabra, la creamos. Armar el protocolo y el ceremonial es armar un speech que también tiene una introducción, que tiene un contenido, un final. El speech de un maestro de ceremonia es la clave. No para leerlo, sino para construir la actividad. Es como una agenda. Entonces, vos decís, presento al primero, presento al segundo. Entre uno y otro, yo siempre suelo recomendar que hay que hacer una reflexión. Porque si yo digo, bueno, a continuación vamos a escuchar a Pablo, que nos va a hablar de la importancia del protocolo y ceremonial en la Municipalidad de Pérez. Bárbaro, brazo, bravo. Bravo, Pablo, también Pablo. Ahora vamos a escuchar a Natalia, que nos va a contar de su nuevo libro. Adelante, Natalia. Bravo, Natalia. La gente se torró. Eso no es un gole. No va, no va. Entonces, en el medio de una cosa y la otra, yo tengo que ser el que conecta. Porque esa es la tarea del locutor de protocolo y ceremonial. La palabra protocolo es tan rígida y es tan distante de lo que hoy necesitamos. Protocolo y ceremonial. Me da a tipo con monito y a mina vestida de gala. Y a veces tampoco da. Eso tampoco da, chicos y chicas. Y este vestido para un acto o para un evento de las 5 de la tarde, maquillada como una puerta, vestida de laitra, ajustada, con la media cantante. No. No es verdad. Por favor. No lo hagan. No lo hagan. No está bueno. Tampoco está bueno que el maestro de ceremonia pretenda ser, digamos, el dios del evento. Nosotros estamos para pasar desapercibidos. No somos los protagonistas del evento. Nunca, jamás. El que hace eso está haciendo muy mal su trabajo. El maestro de ceremonia, insisto, es el que ordena, el que le da un contexto a la situación, al evento. Ese es el trabajo bien hecho de un maestro de ceremonia. Lo que es protagonista puede ser el producto, la empresa, el presidente de la empresa, el intendente, quien fuere. Pero nunca, jamás, el maestro de ceremonia es el protagonista. Por eso hay que vestirse sobrio, pasar lo más desapercibido posible y que la presencia tenga que ver siempre con el lugar que ocupo. ¿Dónde es el lugar que ocupa? No es en el centro. Es en un lateral, a no ser que vos puedas caminar por el escenario, que puedas conectar con el público. Pero en general, eso no es para el maestro de ceremonia. Una cosa es ser el animador de un espectáculo, que sos maestro de ceremonia, pero tu función es animar. Ahora, cuando tu función es hacer una actividad protocolar, no sos el protagonista. Entonces, a los hombres siempre les recomiendo vestirse con camisa, saco, pantalón, los colores básicos que nunca ras, es un gris, oscuro, no, brillante, nada brillante, por Dios, nunca nada brillante, azul, negro y gris, no falla. Para las chicas lo mismo. Si te vas a poner, porque tenés un lomo divino, y te vas a poner un vestido ajustado, ponete un saco arriba. O sea, un saco. La segunda cuestión importante que tenemos que siempre dejar a la vista son las muñecas. Las muñecas siempre hay que dejarlas a la vista. Esto de me pongo porque me da vergüenza y me tapo hasta acá, no, no va a eso. Entonces, las muñecas. Porque la muñeca, con la mano, lo que da es una sensación de transparencia, de absoluta confianza al que te ve. Entonces, tengo un control de la situación. Después está toda la parte de la comunicación gestual, que es parte de esto que les voy mencionando. Pero, en principio, ser sobrios, no irte con peinados robóticos, estrafalarios, rodetes, no. Láceos, si tenés rulos, acomodátelos. Joyas muy chiquitito, un reloj, un collarcito, aritos muy simples. La simplicidad es lo que hace la diferencia. Si vos haces un acto, o un programa, o lo que haces, pero ahora vamos a hablar de actos, y lo haces de un modo natural, aún en el error, vos podés reírte de vos mismo. O podés hacer una pose y decir, disculpen, la verdad es que me tropecé, quiero que se comprenda bien lo que voy a decirles, tal y tal cosa. Entonces, cuando vos visibilizás esa dificultad o ese error, pasa y deja de ser una mirada que todo dice, ay, mirá, no lo quiere decir, y te miran como extrañamente, y vos te pones incómodo. Entonces, pasa a ser algo común. Es lo mismo que yo siempre a mis alumnos, yo luego me he formado en mentoría, que es algo que después vamos a charlar, pero es justamente la posibilidad de poder encontrar en nuestra ADN, bien digo, la mejor manera de posicionarnos en el mercado, en la profesión, o en lo que elijamos hacer. Entonces, a mis alumnos siempre les digo que si tenés, muchas veces pasa, estoy difónico, ¿qué voy a hacer? Estoy resfriado. La gente, lo primero que hay que hacer es decirlo. Bueno, aún resfriada, estoy acá para hablar con ustedes. Posiblemente, en algún momento pueda toser, en algún momento me atragante, si eso sucede, ténganme paciencia, voy a tomar un servito de agua, porque voy a necesitar esa pausa. Si yo lo digo al comienzo, esa tos, esa pausa, va a dejar de ser incómoda, porque yo ya lo blanqueé. Ahora sí, estoy todo el tiempo haciendo, tratando de que eso se tape, de que eso no se vea. Primero, la gente se va a matar de la risa de vos. Segundo, vos vas a estar pasándola muy mal todo el tiempo, y va a tener un protagonismo. Eso que vos sabés que es una debilidad antes de que arranque, cuando en realidad vos lo que querés es potenciar y darle una centralidad a tu mensaje, a lo que vas a contar. Entonces, lo mejor es naturalizar. Si me caigo, si me trabo, lo digo, lo naturalizo y continúo. Y sí, es cierto que cuando vos ponés la voz a una marca, o en este caso Casa Rosada, o la Presidencia de la Nación, que es una gran marca, hay una decisión que hay que tomar. Que yo no la tomé a tiempo, porque no fui consciente, y que mi consejo sería siempre entender que cuando uno toma esa decisión de ser la voz de una marca, tiene que tomar en cuenta la amortización de eso. Y es importante hablar también de la cuestión económica. ¿Por qué digo esto? Porque es una decisión de tu carrera. A veces uno no lo entiende así, porque obviamente no lo pensás en esos términos, no estamos formateados, no nos pensamos ni nos entendemos como un negocio que somos nosotros mismos. Entonces hay consecuencias que uno no las piensa quizás oportunamente. En mi caso no lo hice, después lo comprendí, porque en realidad esa permeabilidad, esa marca, ese posicionamiento constante, ese trabajo que es que el otro recuerde lo que vos decís a través de tu voz, o que vos digas algo y que emocionalmente vayas a ese lugarcito de tu memoria que está ahí en cada uno de nosotros, tiene que cobrarse. Nosotros como profesionales es la voz, nuestra materia prima es la voz. Entonces eso es muy importante, que a la hora de hacer algo, aunque suene raro o difícil en un mercado que está completamente destruido, donde no hay reglas, donde cada uno cobra lo que puede, como puede, empezar a transformar eso, es un gran desafío. Tener esta formación que nos brinda nuestra carrera nos posibilita tener una sensibilidad y una percepción de los entornos, de los procesos, que nos da una ventaja. Yo tenía colegas que eran abogados o que tenían otras profesiones, psicólogos, muchos sociólogos, son muchos los que estudian esta especialización, y les costaba un poco más, porque los circuitos de la comunicación son básicos para nosotros que estudiamos eso, pero son esenciales a la hora de poder reinventarnos, aceptarnos. Cuando empezamos la carrera nos sometemos a exámenes, estamos muy atentos a nuestra voz, a nuestro físico, a un montón de cuestiones de autoconocimiento que las vamos incorporando. Y la verdad es que eso te facilita mucho el proceso para construirte como un referente, como un líder, o como tu propia marca, que ese es el pasito que todavía nos falta dar, ¿no? Si nuestro oficio no lo nutrimos, si nuestro oficio, nuestra profesión, que además es un oficio, ¿no? Pero que en nuestra profesión no luchamos por hacerla crecer, por sacarla del estereotipo de la voz linda, voz fea, voz que me gusta, voz que no me gusta, si no luchamos para que se comprenda que la tarea del locutor no es solo una linda voz o un buen decir, que la tarea del profesional locutor es otra, mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más impactante en la vida cotidiana, más allá de los medios de comunicación. Entonces, creo que tenemos que empezar a reconocernos en toda nuestra magnitud, que ahí está el gran secreto de poder transformar esto. No que los demás quieran dar de baja una matrícula, que muchas veces lo he debatido con compañeros y amigos que me dicen, nosotros estamos sobrevaluados, ¿para qué tenemos matrícula? Si, claro, y yo le digo, tenés razón, ¿de qué sirve tener una matrícula? Porque certifica que tengo una carrera hecha, bueno, para eso me alcanzaría un título, claro. ¿Para qué me serviría una matrícula? Para estar colegiado, por ejemplo, para que haya reglas claras en todo el país, que si vos vivís en Rosario o vivís en Salta, puedas cobrar lo mismo que un locutor para una marca nacional que está en Buenos Aires, que son 10 los que cobran la tarifa que está vigente de la sala, el resto, estoy segura que no cobran ni cobrarán nunca la misma tarifa que está vigente. Entonces vos tenés una tarifa que no es ley, que no está regulada en el país, que no respeta a nadie porque ningún medio la respeta y ningún profesional la puede hacer cumplir. Es una infamia. Entonces, empecemos a reconocer nuestros errores, nuestras debilidades para transformarlas. Hoy, el valor que tiene la matrícula, si habría que definirlo, es ese, el de poder hacer una colegiatura que regule y nos permita darle un marco legal a esto que es absolutamente informal y que no lo resuelve un sindicato, ni mucho menos. Realmente no lo resuelve un sindicato porque no es tarea de sindicato colegiar a nadie. La colegiatura lo que hace es darle un marco de profesionalidad a justamente como pasa con los escribanos, como pasa con un montón de profesiones que tienen matrícula y que justamente la matrícula hace que estén los colegios que son los que de un modo u otro pueden, digamos, representar la tarea. Hay muchas colegiaturas que se están iniciando en distintas ciudades y provincias porque las jurisdicciones están, muchos colegas están trabajando en eso y es re importante como siempre, como siempre todo lo que tiene que ver con la transformación en general nace desde lo más profundo de nuestro país federal, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo porque yo me siento parte de mi ciudad que amo, que es Rosario y siempre las grandes transformaciones vienen de allá y nosotros tenemos esta extraña forma de recontravalorar lo que está en Buenos Aires y perder de vista por ahí el empuje, el empeño y la identidad que tenemos todos los que habitamos las provincias de la Argentina. No hay un parámetro, no hay manera de que alguien defienda mi postura, si yo cobro menos que el otro no pasa nada, entonces empezamos como un sistema prácticamente de alimañas donde por obviamente necesidad de trabajar empezamos a destruir nuestra propia profesión, eso no es responsabilidad de cada uno solamente, sino que también es la ausencia de un sistema que nos genere como a los actores, colegas con los que también he hablado muchas veces, no soy actriz, pero ellos tienen un sistema muy bueno aplicado en nuestro país que deberíamos imitar, que es justamente la defensa que hace la representatividad de los actores frente al empresariado, o sea, si vos haces un bolo no vas a discutir cuánto cobras, ya existe una tarifa y nadie cobra menos de eso porque estaría incurriendo en un acto ilegal. Creo que a los locutores nos está faltando esa unión para transformar definitivamente nuestra realidad que es económica y que va a garantizar más y mejores fuentes de trabajo, así que eso de la identidad en la marca viene muy ligado a esto de poder tener una idea, ¿a quién de nosotros no nos pasó? Un colega, a mí me pasa todo el tiempo históricamente, ¿cuánto cobro este acto, Nati? Es un acto de una hora, de dos horas, ¿cuánto le paso? Y no sé, porque tal lo pasó diez mil, no, yo lo paso cinco mil para agarrarlo seguro. Entonces empezamos en una decadencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro potencial, sobre nuestro trabajo, ¿entendés? Entonces, nuestra materia prima es la voz y el oficio y tenemos que empezar a construir el producto que somos, a reconocernos como un servicio que es un producto y realmente, y esto es una autocrítica que me hago yo como parte de este grupo de profesionales, nos falta, nos falta mucho, nos falta comprendernos, nos falta mirarnos, nos falta entendernos, nos falta una ley que nos permita dar estas batallas, no uno a uno, sino todos juntos. Acá hablamos de qué es un pitch, porque muchas veces esto que decía, qué es un pitch, no tenemos por qué saberlo y no es un requisito sine qua non. El pitch es ni más ni menos que una exposición de tus ideas. Pero de qué manera expongo mis ideas es la clave del pitch. Tiene que ser clara, tiene que tener una estructura y esencialmente tiene que ser simple. Viste que a veces uno le quiere agregar palabras, palabras, y mostrar que tiene un vocabulario genial, que sos mega inteligente y que le des un montón. Bueno, todo eso no sirve para hacer un pitch, porque aburre al otro y porque el otro no quiere saber cuán inteligente sos y si vos pretendés mostrar cuán inteligente sos en un breve minuto, un breve tiempo, estás desperdiciando el tiempo, la oportunidad y realmente no vas a llegar a lograr tu meta. Por eso el pitch es, como te diría, la herramienta muy, muy potente que tiene el proceso del mentoring. Entonces dijimos que el pitch es justamente la forma de exponer esas ideas. Ahí lo va bueno. Entonces, cuando yo ya tengo claro qué quiero decir, qué idea quiero transmitir, tengo que ordenarla, es decir, tengo que ser clara, tengo que respetar una estructura y tiene que ser simple. Una vez que sabemos esto, ahora vamos a ver en la próxima Finmina, otro de los pasos, porque hay un montón de herramientas y les aconsejo que puedan investigar después cuando terminemos, pueden investigar en las redes y demás. Pitching es, googleen y encuentren un universo que es enorme. Ahora, hay distintos formatos. Yo les voy a compartir los más comunes, hay muchos, muchos, cien. Uno de los formatos más comunes del pitch es el tweet pitch. Tweet pitch, parece Twitter, pero no, es tweet pitch. ¿En qué se basa el tweet pitch? En que tu idea hay que construirla en una sola frase, porque es la forma más rápida, precisa y estructurada de contar tu idea o historia. Antes de pasar a la próxima, quiero decirles esto. El storytelling, seguramente lo habrán escuchado nombrar, el storytelling es ni más ni menos que contar una historia. Toda la vida estamos rodeados de storytelling. Cuando éramos chicos veíamos películas con storytelling. Nos leían el cuentito con storytelling. Las novelas son basadas en una storytelling. Lo que nosotros tenemos que hacer es un storytelling de nuestra vida o de nuestra idea. Que es ni más ni menos que una historia, pero en este caso es tu historia. Dicho esto, volvemos al tweet pitch. ¿Qué es el tweet pitch? La idea en una frase. En una frase que tiene que ser rápida, que tiene que ser precisa y que tiene que tener una estructura para contar la historia. Y hay algo que me encantaría tener mucho más tiempo, pero que también es importante siempre recordar, que la estructura discursiva esa que nos enseñaron en la primaria y que repasamos durante la época de formación es siempre la misma. Es la introducción, es el contenido y es el final. No hay secretos, siempre es lo mismo. Y una frase es un discurso, siempre es un discurso. No importa la extensión de lo que digo. Rápida, las ideas que interesan, o sea, las que no me interesan, las descarto y únicamente hablas del problema y la solución que propones en 30 segundos. El pitch nace hace mucho tiempo, esto no se los conté tampoco, hace mucho, mucho tiempo nace el pitch en Estados Unidos cuando, brevemente se los cuento, había un edificio donde se juntaban los empresarios más poderosos de Hollywood y había un montón de guionistas y de gente que quería que banquen su historia, querían grabar su película, pero claramente tenían ideas maravillosas, pero necesitaban el financiamiento. Como siempre, hay ideas geniales que sin la inversión necesaria no llegan a buen puerto. Ahí nace el pitch. ¿Por qué nace el pitch? Ahí. Porque ellos descubren que podían acercarle esa idea a esa gente poderosa y adinerada que se reunía todas las semanas en un piso de un edificio y lograron encontrar la manera de llevarles esa propuesta. ¿Qué hacían? Se subían al ascensor y tenían tiempo. En ese trayecto entre que entraban al edificio y subían al piso donde se reunían para contar conquistar a ese empresario y convencerlo de que esa idea era la mejor idea para que ellos inviertan. Por eso el pitching se basa el básico y el esencial en una idea transmitida en 30 segundos. Hay otros modelos como vamos a ver ahora pero lo que buscamos es justamente eso transmitir mi idea o mi propuesta en un muy breve tiempo. obviamente hacerlo en menos tiempo es mucho más difícil que hacerlo con más tiempo porque hay un desafío que es enorme que es esto del elevated pitch que es discriminar que de todo eso que yo tengo como idea es sustancial es contundente es lo más importante que tengo que decir. Una vez que yo sé que es lo más importante ejemplo quiero hacer un programa de cultura argentina ese es tu objetivo ¿no? entonces yo tengo que saber que el fuerte de hacer ese programa de cultura argentina tiene que ser contundente y tengo que estructurarlo con introducción contenido final en 30 segundos en 30 segundos. Para eso necesito discriminar y saber qué de todo ese proyecto que yo escribí que tiene 100 hojas que te puedo contar quién lo quiere conducir cómo vamos a hacer las notas quiénes van a participar cuál va a ser el branding que voy a usar cuáles son los colores con los que voy a jugar para poder comunicar esa idea todo eso no es importante entonces yo cuando tengo una idea que me enamoro en general de mi idea tengo que abstraerme de esa cuestión pasional y de ese vínculo que genero con la idea y ser objetivo y decir qué es de todo esto lo que realmente importa cuando definís eso tenés un 50% adentro porque tenés claridad claridad en el pensamiento y después la técnica el elevator pitch es otra de las técnicas que te va a servir para poder ordenar esa idea lo que nos propone el elevator a diferencia del tweet el tweet pitch es una frase casi te diría que la podemos usar como la presentación en ese vínculo vas a una entrevista tu elevator pitch tu tweet pitch va a ser la presentación ¿no? y después el elevator lo puedo usar para contar cuál es el problema que viene a subsanar mi propuesta y cuál es la solución que te va a aportar si vos tenés sos el director de una radio y yo analicé toda tu programación y te digo la verdad es que vos tenés una dificultad respecto a cómo contás los contenidos culturales está totalmente desdibujado en tu programación vas a tener un inconveniente y un vacío enorme yo creo que la solución es poder hacer un programa que tenga estas y estas características entonces yo planteo un problema genero una demanda y mi idea se transforma en una solución no es lo mismo que decirle tengo la mejor idea de todas la mejor la mejor idea te va a encantar te va a enamorar eso no funciona no funciona porque primero estoy creyendo que el otro tiene una interpretación del producto como la tengo yo dejo de ser objetivo estoy poniendo en un lugar que te conozco al otro que en general no lo conoces entonces empezás con una cuestión de valoración que te hace perder eficacia tiempo que al otro no le genera ningún tipo de expectativa y hasta lo puede molestar entonces dos cosas tweet pitch y elevator pitch vamos a la otra fórmula que es fácil también yo soy fanática de esa palabra que es la conceptualización si el mundo conceptualizara el tiempo que nosotros oraríamos sería enorme digamos básicamente conceptualizar es la tarea y conceptualizar significa que tengo que seleccionar que tengo que elegir qué digo de todo lo que tengo para decir muchas veces a los oradores y también nos pasa a los profesionales de la voz o cuando hacemos un programa que te dicen redondear redondear hay mucha gente que es larguera porque a veces hago preguntas que son largas y me noto que tengo que ir más al grano es muy importante la conceptualización pero es el trabajo y el desafío más grande que todos tenemos por ejemplo si tengo que ir a hacer una presentación o me encuentro a alguien en una cena o en un bar y solamente tengo que decir una frase ahí tweet pitch a full arremate la idea antes de levantarte de la mesa y hablar una frase tweet pitch introducción contenido final la idea esencial ahí no falla después tenés el elevator pitch que en un poquito más de tiempo puedo hablar del problema y de la solución y si tengo un poco más de tiempo está el rocket pitching ¿qué es el rocket pitching? es una segunda ronda de selección ¿para qué? para que vos después puedas hacer justamente acá dicen que se acerquen a escuchar más sobre el proyecto o idea ahí vos podés describir lo mismo que en el elevator pitch pero poniendo más datos entonces yendo un poco al ejemplo del programa de cultura ¿no? entonces yo te hice un elevator te conté que vos en tu programación no tenés un programa de cultura que realmente eso no está bueno que necesitarías poder resolverlo te cuento que la idea sería la solución a ese problema que yo detecté y si tengo un poquito más de tiempo puedo armar un rocket pitching ¿qué significa? te puedo contar las secciones que tiene ese programa te puedo contar quién me parecería que lo puede conducir y por qué tiene las características justas que son compatibles con la línea de la radio voy a agregar datos que estaban en la lista de seleccionados en la columna de los no en el elevator pero puedo pasar al sí con el rocket pitching porque tengo un poquito más de tiempo entonces si yo sé manejar el tweet pitching el elevator y el rocket y aprendo y lo ejercito esto que decías vos es muy importante ejercitarlo no es magia no es una luz que de repente te ilumina y te dice ah, sos un genio del pitching no hay que practicarlo hay que practicarlo con distintos modelos con distintos temas pero ejercitarlo eso nos va a permitir que en el momento en que lo necesitemos hacer una entrevista o presentar un proyecto o algo lo podamos hacer rápidamente y eficazmente que esa es la fórmula que funciona con esta herramienta pitching advance que es son formatos con el tipo de pitching en los que se tocan todos los temas que dijimos antes el tweet el elevator y el rocket pero le agregamos en detalle que incluyen experiencias referencias planificación características del público y también objetivos en el pitching advance bien digo tenemos más tiempo entonces nosotros ahí podemos contar qué objetivo perseguimos si tuviste una experiencia que pueda servir como antecedente para eso esa propuesta que vos vas a comentar pero siempre hay que tener en cuenta el tiempo no es que es fortuito decir 5, 7 o 12 minutos es muy importante que vos aprendas administrar el tiempo viste que eso también lo aprendemos en la carrera de locutores y locutoras el tiempo es una herramienta que también hay que administrar cuando te queda un minuto cuando te quedan 30 segundos cuando tenés que hacer una intro de un tema bueno son tiempos que uno ahora ya lo hace normal porque estás re canchero pero la primera vez que hiciste los paid in los pisabas mal los paid out un desastre digamos nos pasaba a todos eso es lo mismo es como ejercitarlo hasta que lo vamos aprendiendo y el tema de los 5, 7 y 12 es importante tenerlo como un estándar entonces uno se va acomodando a ese tiempo y entiende es como cuánto dura tu texto una carilla o dos carillas una carilla y más o menos en función de si lo escribieron en qué tipo lo escribieron y en qué tamaño vos tenés una medida del tiempo entonces eso está buenísimo en este caso es lo mismo vos vas a empezar a administrar el tiempo y los recursos que esa es la eficacia que en general nos faltan no los locutores a todos yo tengo muchos alumnos de distintas profesiones que son de las que se te ocurran todo economista abogado líderes políticos de todo de todo distinto ¿no? y la dificultad la tenemos todos aún con doctorados y títulos fantásticos sucede que cuesta muchísimo pero muchísimo el poder conceptualizar y administrar el tiempo y sentir esa cosa cuando yo termino de hablar dije todo lo que quería decir en general sucede que la gente dice no no olvide salir de esta revista y le hubiese podido contar todo esto o la verdad es que di esta charla y me quedé con un montón de cosas esa sensación de insatisfacción o de no haber sido eficaz tiene que ver con no ordenar lo que quiero decir antes muchas veces a la que vos agarrás la dinámica el ejercicio hay que escribirlo hay que tomarse el tiempo de escribir porque eso te permite conectar desde lo racional con el traspaso de la información a la escritura que no es la compu sino la escritura si tenés más tiempo y si lo vas a iniciar de cero siempre recomiendo volver a escribir porque en ese proceso de lectoescritura y de razonamiento y de escribir nosotros tenemos la enorme posibilidad de ir incorporando la información entonces cuando creemos que vamos a perder tiempo escribiéndolo yo te aseguro que lo que haces es ganar el tiempo lo ganás porque estás haciendo un refuerzo de la información y ordenando que lo estás haciendo en simultáneo no estás perdiendo tiempo entonces a ver Pablo si te parece que repasemos tenemos el tweet pitching tenemos el elevator yo tomo examen entonces vos tenés todos los frentes cubiertos pero cuando lo preparaste antes de vivir la situación antes entonces vos tenés la posibilidad de algo muy sencillo que es dominar la escena dominar la escena significa que el otro te va a decir que sí no no significa que cuando vos salgas de esa situación de presentar un proyecto o de transmitir una idea vas a sentir que todo lo que vos tenías como herramienta y posibilidad lo utilizaste no hay nada peor que sentir que uno se quedó con algo que se quedó sin intentar algo en todos los aspectos de la vida entonces esto es lo que nos permite ser más eficaces a la hora de vendernos o de vender una idea o de vender un proyecto y es una dificultad que también podemos transformar transformar en una fortaleza hay que reconocer que nos falta por ahí el entendimiento en esto para transformarlo en una virtud entonces ¿de qué se tratan los tres mandamientos? las cosas de las que no te podés olvidar y no importa a quién le hables o de qué hables o sea no importa a quién pichés o de qué pichés es un verbo nuevo ¿viste? pichear captar la atención porque a nadie le importa es horrible esto que digo ¿no? pero va a quedar mal pero lo importante es entender que lo que nosotros no podemos hacer es creer que los demás les va a interesar lo que yo digo como a mí me interesa entonces lo más importante es entender que al otro de lo que yo le voy a hablar no le interesa como me interesa a mí entonces ¿qué tengo que lograr? captar la atención es como la base esencial ¿no? y empezar desde la premisa de que al otro no le va a importar lo que yo tenga para decir a menos que yo genere ese interés porque muchas veces uno consigue una entrevista porque el tal te recomendó el planito no te recomendó llegás a la entrevista y el otro te recibe porque bueno dale te voy a recibir a ver si me dejas de escribir y llamar entonces vos ya partís de la base que el tipo lo que vos le vas a decir no le va a interesar entonces ¿cuál es el primer mandamiento y desafío? captar la atención ¿cómo captar la atención? analizando qué gusto tiene esta persona con la que voy a hablar y hablarle desde el lugar que sé que le van a quedar a mujeres primer mandamiento segundo mandamiento muy bien vamos a la otra que va a decir el segundo que es contar historias ¿ustedes por qué creen que las revistas por ejemplo de Chimentos lo que llamamos la prensa amarilla sigue y subsiste en el mundo entero? ¿cuál será la razón por la que esto sucede? en el fondo todos tenemos esa actitud de chusma de querer conocer la ida del otro por más que a uno diga no, a mí no me interesa no, por favor tenemos esa cosa de chusma lo digo yo por una palabra como simple de comprender pero esto nos interesa saber algo del otro ¿no? entonces si vos contás una historia este formato lo que a vos te va a posibilitar es explicar las cosas que quieras contar de una manera muy simple en la que además el receptor va a poder entenderla garantizamos que el otro lo entiende es fundamental pero si yo cuento una historia ¿sabés que genero un clima? una emoción genero una sensación un contexto en donde yo voy a poder contar mi propuesta de una manera mucho más empática es como que generas ponés la música de fondo para que se entienda ¿no? cuando yo cuento el problema y cuento la solución pero lo hago en un formato de historia seguramente es mucho más atractivo que si lo cuento en un formato duro entonces el elevator pitch lo puedo contar mezclado con el advance donde yo puedo contar una experiencia propia o puede ser una experiencia de otro o puede ser una experiencia sin nombre pero siempre en un formato de historia contar historias entonces dijimos el primer mandamiento captar la atención captar la atención el segundo es contar la historia y el tercer mandamiento sumamente importante que es el que vamos a ver ahora en pantalla es ser simples ¿qué quiero decir con ser simples? lo que decía hace un ratito viste que uno siempre quiere agregar mostrar visibilizar no es necesario tenemos que ser simples simple porque lo complejo lo que hace es fortalecer la incomunicación evita que nos comuniquemos de manera eficaz hace que el otro yo no termine de saber si el otro entendió o no entendió eso que le dije entonces para garantizarme que el otro entienda eso que le dije que es lo que busco cuando hablo yo busco o todos buscamos que el otro cuando yo le hable me entienda entonces si yo busco eso bueno la mejor manera de hacerlo es siendo simple así me voy a garantizar que el otro lo entendió entonces usemos las palabras más comunes seamos sencillos no querramos mostrar nuestro nivel intelectual fantástico ni seamos quienes no somos porque eso hace mucho más dificultoso transmitir el mensaje lo que es este concepto final que es hablar para seducir seducir para comunicar y comunicar para trascender parece un juego de palabras pero no lo es para trascender tenemos que ser buenos comunicandos nosotros como profesionales de la voz mucho más que no somos solo profesionales de la voz somos profesionales de la comunicación la voz es una herramienta más que tenemos pero tenemos el cuerpo tenemos las manos tenemos los gestos tenemos todo lo que que nos rodea que son herramientas que nos permiten a través de la voz también por supuesto contar un montón de cosas y poder trabajar de muchísimas más de las que pensamos así que hablar bien es un desafío sin dudas bueno un beso enorme a todos amo mi ciudad vuelvo siempre me ha dado simplemente alegrías a lo largo de toda toda mi etapa formativa feliz día del locutor de la locutora para todos y adelante porque hay mucho que hacer y vamos a poder hacerlo si todos tomamos conciencia y arrancamos y avanzamos y estamos en el mismo camino unidos para lograr la misma metagracia para lograr Gracias por ver el video.